hola hola qué tal bienvenidos a mi canal una vez más ya saben que yo soy andrea para los que ya me conocen y los que no me conocen pues si yo soy andrea bienvenidos a este canal cociendo con andrea bueno pues aquí estamos miren encontré estos gráficos y pues aquí los vine a dejar pero pues de igual manera para que no se les olvide ven esos tan bonitos o sea ya ven cómo están aquí este entonces andaba buscando el gráfico real encontré o más bien quise poner por este tipo de esos gráficos que se semejan a algo o ese antiguo no sé cómo y son muy hermosos a mí me han encantado traté de ponerlos aquí para este esperar y les guste si les guste también vayan a mi canal que se llama andrea blogs ahí estoy dejando un tipo de contenido que no es tan importante tan exuberante pero pues ahí estoy también andrea blogs este pues son posibles de los rachos donde voy a las ciudades o las cosas a donde salgo así entonces es que si con esto que realmente no tengo ningún gráfico gráfico así no los tengo de ninguno ese me encanta para un cojín que debería vivir si no para alguien en la sala bueno al menos eso es mi imaginación es igual que su pared para un cuadro colgado en la pared ahorita ya no voy a llegar más a hacer fundas de almohada porque voy a creer que he dicho que en casa de guerrero asadón de palo yo en mi casa creo que no tengo casi fundas de almohada así y yo las hago y voy a creer que no tenga voy a terminar esos pendientes que tengo allí y voy a hacer varios de estos así porque de ahí los puedo sacar así como se ve si yo lo puedo hacer de ahí voy a hacer varios ese también voy a hacer varios para hacerlos para fundas de almohada para mí voy a creer que yo no tenga y me encanta todo esto y yo no tengo nada bien pues dice ese dicho que les acabo de decir que en casa de herrero asadón de palo y es cierto es cierto pero voy a tratar de hacer algo así bueno pues este yo voy a seguir con esto porque estos yo sé que si se ven todos estos siempre los dejo colgados en mi página de facebook que se llama cosiendo con andrea ahí van a encontrar este estos que aquí no se alcanzan a distinguir bien claritos pero allá si ustedes lo pueden ir a ver a ver que tal chance y a lo mejor alguien de ustedes tenga estos gráficos y alguno de estos me pueda este proporcionar decirme si es que yo tengo este ahí te lo paso y yo pues muchas gracias muchas gracias no se hubieran molestado pero que bueno que se molestaran para que me lo pasaran bueno entonces pues miren creo que ya vamos al término de estos gráficos hermosos ay este me encanta me encanta me encanta está tan bellísimo en esos colores así y pues que más les voy a decir más que muchas gracias por estar aquí muchas gracias por ese like por ese comentario muchísimas gracias les mando un fuerte abrazo cuídense mucho y ya saben que yo soy andrea y esto es cosiendo con andrea obviamente bye gracias